En las últimas horas la policía del segundo distrito dio captura a un joven desertor de las fuerzas militares. No regresa, no se presenta, manifiesta que no se presenta, pues el ejército lo trata de ubicar, agota todas las instancias, pero él decide no volver a prestarle servicio. Entonces inmediatamente de esto se denuncia a la justicia penal militar, inicia un proceso y dan orden de captura. Entonces es una recomendación para las personas que están prestando servicio, pues terminarlo, hacerlo de la mejor manera para evitar esos inconvenientes que les afecta toda su vida jurídica y que dan los antecedentes de por vida. ¡Gracias!